Mucha atención porque vamos a hablar de la situación en el puerto de San José. Tenemos la comunicación ya con Julio Arriola, así que vamos a conocer el reporte. Estamos en el puerto de San José, en la comunidad 2 de Agosto, en donde, como podemos observar, se encuentra totalmente anegada debido a las lluvias que han caído las últimas horas en este lugar. Estamos por acá con los vecinos de este sector, quienes viven en este callejón, el cual no se puede entrar, ellos ya tienen sus enseres eléctricos, animales de corral en alto, debido a que, como podemos observar, en algunos lugares tienen más de un metro y medio de agua. ¿Cuál es su nombre? Santo González Hipólito. Para que nos indique cuáles son las peticiones que ustedes tienen. Pues lo que nosotros necesitamos son ayudas, que las autoridades se compadezcan de nosotros, porque la verdad que sí necesitamos ayuda, porque se los murieron hasta unos animalitos, unas gallinitas por ahí, y ya las cositas, pues lo que hicimos fue levantarlas en alto, lo que necesitamos es comida, porque no tenemos. Bueno, muchas gracias. Así mismo también tenemos por acá otra persona. ¿Cuál es su nombre y cuáles son las vivencias que ustedes están pasando debido a esta lluvia y esta inundación? Mi nombre es Bayron Santos, y bueno, pues queremos suplicar a las autoridades correspondientes que nos visiten, se aboquen acá con nosotros, ya que tenemos muchos problemas actualmente derivados a un canal que llevamos en la parte de atrás de la comunidad. Así mismo también déjeme comentarle que hay personas que a tiempo lograron sacar sus cosas, algunas, algunos no, y algunos pues ya lo perdieron todo. Así es que suplicamos a las autoridades que nos visiten, necesitamos víveres, y en el lado del canal pues también tenemos que ver cómo se logra tapar ese agujero que se abrió para este lado. También necesitamos agua pura y comidas enlatadas. Bueno, muchas gracias. Como podemos observar, vamos a acercar un poco las cámaras. Este es uno de los callejones donde las personas transitan a diario. Podemos ver al menos unas 15 casas con varias familias, las cuales se encuentran inundadas. En cámaras, Manolo Ortiz reportó Julio Arreón. Bien, ahí está entonces el informe de lo que ocurre en el puerto de San José.